Herbalife Gran Canaria superó por primera vez los 100 puntos de esta temporada. Para ganar a Montaquín fue la parada por 102 a 78. Los amarillos salieron a morder y esta Nocoye protagonizaba una de las jugadas de la semana posterizando a Bochkevicius y Ricciotti. El nigeriano no se arruga ante nadie y la hunde con potencia. Los madrileños por su parte jugaban al ritmo de Tomás Bellas que anotaba esta canasta de pillo tras hacer una puerta atrás. Además de la potencia de Nocoye, los insulares contaron con un John Schurra muy acertado en la primera mitad que martineaba al aro visitante desde el triple. Y la respuesta llegaba de la mano de Marc García también desde el 6'75 antes de llegar al descanso con un ajustado 47'48 en el electrónico. En la reanudación Herbalife Gran Canaria subió una marcha más y circuló mejor el balón para encontrar tiros liberados. Triple de Beirán, el mejor de los suyos con 24 de valoración. Montaquí Fulabrada se agarraba al partido con el carácter de Marc García. El alero acabó siendo el más destacado del choque con 23 puntos y 5 triples. Pero los locales iban lanzados y aprovechaban cualquier ocasión para correr. Rápido contraataque finalizado por Fabio Santana. Ante la baja de Omar Cook, los bases del equipo canario rindieron a muy buen nivel y a los minutos de calidad de Santana se le sumó una buena actuación de Nicola Radicevic. Celebrada victoria de Herbalife Gran Canaria ante su público, al que le regaló una exhibición ofensiva.